Música Bien amigos, estamos con Julio César Javier Ayata Ayata, inicia la final, la ley de horas para iniciar la final, la revancha Cuéntenos las expectativas sobre esta serie No tanto la revancha, así como la gente la quiere llamar Una serie macro, como lo hizo By Batar en los tres últimos años Si los muchachos se quieren sacar esa penita del año pasado Y estamos deseosos de que llegue a las 8, las 8 para que pese el partido Nosotros demostrar que tenemos un nivel de calidad de tratar de ir por la séptima corona ¿Cómo se ha planteado el conjunto del Mauricio Báez poder detener los hombres Que pudieran hacerle daño al conjunto del Mauricio Báez? Mira, prácticamente la práctica de hoy fue una práctica de rutina Que nosotros siempre hacemos cada vez que hay partido en la mañana Pero ayer nosotros trabajamos los planteamientos defensivos Cómo lo vamos a defender, dependiendo de cuando la hora llegue al ponte bajo Cuando haya bloqueo directo, bloqueo directo Todo eso ya lo planificamos Cuando ellos lo pongan en práctica Cuando comience el partido Y el equipo de Báez comienza a moverse en su esquema ofensivo Ya nosotros los muchachos están preparados para Tratar de sobresalir cada situación en que se presenten ¿Alguna variación tendrá el equipo del Mauricio Báez hoy en su plantel? ¿Presentan algún jugador nuevo? Puede ser que sí, que esta noche tengamos a Gregorio Adujo Que juegue la posición 3-4, de 6-7, 6-8 de estatura Estamos haciendo todo lo apretado posible Para ver si lo subimos hoy esta noche al partido Bye